¿Eres un verdadero fanático del Peñarol? Si es así, este canal fue hecho a medida para ti. Aquí encontrarás las noticias más recientes sobre el club, análisis detallados de los partidos y entrevistas exclusivas con jugadores y entrenadores. No hay nada mejor que sentirse conectado con el equipo que amas. Pero esto es solo la punta del iceberg. Al suscribirte a nuestro canal, también tendrás acceso a contenido exclusivo que no encontrarás en ningún otro lugar. Desde los entretelones de los partidos hasta curiosidades del club, tendrás acceso a una variedad de contenido que no encontrarás en ningún otro lugar. El equipo de fútbol Peñarol se convirtió en el líder perfecto del torneo apertura después de ganar los nueve puntos en disputa en las tres primeras fechas. Con una diferencia de cinco puntos sobre su rival, nacional, Peñarol tuvo un arranque impresionante en el torneo, ganando los tres partidos que disputó. Venció a Cerro 2-0 en el campeón del siglo, a la luz 4-3 en el Estadio Centenario y a Boston River 1-0 jugando en su casa. Además, Peñarol es el equipo más goleador del torneo, habiendo anotado siete goles en tres juegos. En la última fecha, Abel Hernández, quien regresó al equipo carbonero después de 15 años y medio, anotó su primer gol oficial para darle a Peñarol la victoria por 1-0 sobre Boston River. En segundo lugar en la tabla de la apertura se encuentra Cerro Largo, dirigido por Eduardo Espinel, con siete puntos, seguido de Guaandarars y Deportivo Maldonado, ambos con cinco puntos. Cerro Largo y Deportivo Maldonado tienen las vallas menos vencidas del torneo, habiendo recibido solo un gol en los tres encuentros disputados. Matías Areso, delantero de Peñarol, lidera la tabla de máximos goleadores de la apertura 2023 con cuatro goles anotados en tres partidos, seguido por ocho jugadores con dos goles cada uno. Por otro lado, el equipo de Nacional cayó sorpresivamente ante Plaza en Colonia por 2-1 y quedó ubicado en la mitad de la tabla con cuatro puntos logrados de nueve en disputa. A pesar de haber ganado en su debut ante Liverpool, el equipo no ha podido ganar en los últimos dos partidos, empatando 0-0 con Cerro Largo en el Gran Parque Central y perdiendo 2-1 ante el Pata Blanca en el Estadio Sub-PC.